hola qué tal bienvenidos una vez más el día de hoy rápidamente les quiero mostrar cómo yo limpio un par de zapatos ya he hecho otros vídeos cómo limpiar los zapatos o sandalias en este caso voy a estar limpiando unos tenis y la razón por la que estoy haciendo este vídeo es porque algunas personas me han estado preguntando cómo yo limpio los zapatos y otras que si limpio los zapatos o no los limpio así que en esta ocasión rápidamente les voy a estar mostrando cómo limpio estos tenis antes que todo esta es una de las cosas que tenemos que hacer una desventaja que tenemos al comprar cosas de segunda porque algunas cosas si necesitan que les demos una manita del gato tenemos que limpiarlas por la presentación porque no vamos a colocar a vender cosas que estén manchadas en este caso un par de zapatos si se ven muy sucios no se van a ver muy bonitos así que van a tener una mejor presentación si les damos una limpieza y esta es una de las cosas que tenemos que pensar a la hora de comprar algo si vale la pena comprarlo si vale la pena invertir este tiempo en limpiarlos y si es que los vamos a limpiar o simplemente lo vamos a comprar y lo vamos a dejar ahí en una esquina así que esas cosas las tenemos que tomar en cuenta a la hora de comprar algo porque cuando compramos algo en las tiendas por ejemplo en el mall las cosas nuevas estas no necesitan limpieza esta no necesitan tiempo para limpiarlo solamente vamos a tomar las fotos y listo pero cuando compramos las cosas de segunda sabemos que tenemos que invertir tiempo porque algunas cosas vienen muy manchadas otras que la verdad que no va a valer la pena comprarlas y una de las cosas o ventajas también es que cuando compramos en las tiendas de segunda a veces estos zapatos tienen un precio muy bueno porque a veces ya están descontinuados y por esa razón también vale la pena invertir este tiempo en darles una manita de gato y a continuación les voy a estar mostrando rápidamente como limpio este tipo de zapatos como pueden ver unos ya los limpie y estos están así un poco manchados en la parte del zapato y también en las agujetas y también en la parte de adentro tiene talcos y yo no pondría a vender un par de zapatos así porque la presentación no se ve muy bien así que yo les doy una manita de gato una limpieza así rápido y les voy a estar mostrando lo que yo utilizo para limpiarlos y se limpian muy rápido y pues si vamos a tener que invertir un poquito de tiempo como les repito y es depende de cada uno si queremos comprarlos e invertir ese tiempo y como pueden ver la diferencia si se ve mucha la diferencia y estos como les digo no estaban tan tan manchados así que por esa razón me atreví a comprarlos y ahora rápidamente les voy a mostrar cómo limpio estos zapatos y así es como se ven los zapatos están manchados por fuera también por las orillas y además de eso también por dentro tienen muchos talcos así que vamos a estar lavando completamente estos zapatos de lo contrario solamente los limpiaría por la parte de afuera pero estos si necesitan ser lavados completamente y vamos a necesitar un recipiente también vamos a estar usando este jabón down antibacterial que es para lavar los trastes anteriormente he usado el color azul pero se me terminó pero este también es muy efectivo así que este es muy bueno también vamos a necesitar también baking soda o bicarbonato de sodio y este puede ser cualquier marca vamos a necesitar un cepillo dental este también puede ser cualquier clase de cepillo y vamos a comenzar a comenzar a mezclar vamos a utilizar tres cucharadas de bicarbonato de sodio también vamos a agregar un poquito de jabón lo calculamos y vamos a agregar también un poquito de agua de modo que vamos a mezclar hasta que consigamos una pasta esto va a quedar así como lo ven y vamos a comenzar y yo lo que hago es que le quito las agujetas de esta manera se me va a hacer más fácil limpiar los zapatos y vamos a comenzar yo ya mojé estos zapatos y vamos a cepillarlos hasta que logremos ver que las manchas desaparezcan vamos a repetir las veces que sea necesario en la parte de adentro en las orillas y también vamos a aprovechar a cepillar la suela me gusta usar mucho esta mezcla porque la verdad que deja muy limpios los zapatos y es la mezcla que yo utilizo también para limpiar algunas sandalias como por ejemplo las sandalias birkenstock yo ya hice un vídeo mostrando cómo limpiarlos y con esta misma mezcla que hicimos también la utilice para limpiar la suela de estos zapatos como pueden ver estos zapatos no los voy a estar lavando solamente voy a estar quitando las manchas en este caso voy a estar utilizando este borrador para quitar esas rayas que tiene en esta orilla pero también este líquido es muy bueno y voy a estar utilizando lo y van a ver que esta mancha o esta raya se le va a quitar muy fácil y van a quedar muy limpios así que si este borrador no le quita esta raya lo va a hacer este líquido y como pueden ver quedaron muy limpiecitos y estos artículos los compré en la tienda del dólar tree estos son muy necesarios yo siempre mantengo este líquido porque este líquido me ha sacado de muchos apuros y este es el resultado final los tenis quedaron muy blanquitos miren quedaron muy bien así que ya están listos para tomar fotos y como pueden darse cuenta aquí con la luz natural se ven mejor se ven más claritos así que aproveché a tomar un par de fotos para ya ponerlos a la venta y ahora si hemos llegado al final espero que les haya gustado este vídeo déjenme saber si ustedes tienen algún tip que utilizan para limpiar los zapatos también les recuerdo que si no se han suscrito les invito a que se suscriban de esta manera me estarán apoyando mucho y de dejarme un me gusta si les ha gustado el vídeo nos vemos en la próxima bye